Vamos a ir con Alex Vigo desde el Congreso de la República. Se acaba de aprobar una ley muy importante relacionada con la publicidad de medios. Alex Vigo nos va a contar más detalles al respecto, Alex. Así es, Paola. Muy buenas tardes. Efectivamente, hace solo dos minutos es que se ha aprobado ya en segunda votación con 89 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. La representación nacional ha aprobado entonces el texto sustitutorio referido a la ley de publicidad estatal. Este dictamen ha tenido la debida reflexión de la Comisión de Defensa del Consumidor y busca modificar esta ley con el objetivo de garantizar el derecho y buscar modificar el derecho del usuario a acceder a la difusión de la publicidad estatal. Tiene como objetivo que todos los peruanos puedan acceder a la información del Estado sin discriminación. Quien ha sustentado este proyecto de ley que ya ha sido aprobado ha sido el congresista Robledo Gutarra, secretario de la Comisión de Defensa del Consumidor, quien ha señalado que el objetivo de esta iniciativa es poder descentralizar el presupuesto destinado a la publicidad estatal. Este proyecto propone que el 50% de lo destinado a la publicidad estatal sea derivado a los medios de comunicación de las regiones del país, puesto que actualmente, según señalan los congresistas que han sustentado esta iniciativa, el 90% del presupuesto se quedaba en los medios de Lima Metropolitana y no existía una descentralización idónea en lo que han señalado los parlamentarios. El congresista González Tuanamá ha señalado que hay que pensar en la prensa independiente y no solamente pensemos en los dueños de los medios de comunicación, que en muchos casos ya son millonarios, y viendo a la prensa alimeña, son demasiado ricos estos medios de comunicación, ha señalado el congresista César González. Sin embargo, uno de los congresistas que se oponía a esta iniciativa, que criticó de alguna manera, fue el congresista Fernández Chacón, quien señaló que no se está atacando lo que señalan estos parlamentarios. No es el problema de la mitad y la mitad. Si van a hablar de proporciones que sea en función a la posible audiencia que tengan en relación a la población, la otra incoherencia resulta que hoy en el futuro de las empresas dependen del rol del Estado, criticó el parlamentario Enrique Fernández. Sin embargo, había otras propuestas más radicales que señalaban que en Lima debía quedarse solo el 30% del presupuesto destinado a la publicidad estatal y 70% debía derivarse a los medios ubicados en las distintas regiones del país. Finalmente, este proyecto ha sido aprobado entonces con 89 votos a favor en primera y se ha exonerado de la segunda votación. La intención de los promotores de esta iniciativa es de que sea enviado cuanto antes al Ejecutivo para que pueda ser aprobada por el Presidente de la República. Vamos a estar en tanto entonces al desarrollo de la sesión del Pleno del Congreso. Paola, adelante contigo. Bien, gracias por esa información, Alex Vigo, de último minuto de la aprobación que el 50% de la publicidad estatal vaya a medios regionales.